La parábola del árbol que no sabía quién era y la flecha envenenada. Cuenta esta parábola que en un lejano reino había un jardinero que amaba su oficio. Un día le pidió permiso al rey para plantar el más bello jardín que se hubiese conocido sobre la tierra. Tardaría un poco, pero el resultado valdría la pena. Era muy cuidadoso y lograría que el conjunto de plantas ofreciera un espectáculo jamás visto. El rey accedió entusiasmado. Con infinita paciencia, el jardinero plantó una a una las semillas, escogiendo para cada una de ellas el mejor lugar. Día a día las regó y las alimentó. Sabía que las plantas son seres nobles y que siempre responden a quien bien las protege. Pasaron varios meses y por fin comenzaron a crecer los primeros tallos, las primeras hojas. El jardinero se sentía inmensamente feliz al ver ese derroche de vida. Después de un tiempo, florecieron las rosas. Eso llenó de color el jardín. También crecieron las margaritas y los claveles. Un tiempo después, los manzanos comenzaron a dar sus frutos y todo se impregnó de su aroma. Todo, menos una planta que ni florecía ni daba frutos. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. Steve Jobs El árbol que no sabía quién era. La pequeña planta crecía más despacio que las otras. Pensó que tal vez tardaría un poco más en florecer, pero que de todos modos lo haría. Por eso esperó pacientemente, pero nada pasaba. Cuenta la parábola, que transcurrió más de un año y ella seguía casi igual que al comienzo. Tenía un tallo cada vez más fuerte, hojas y ramas, pero no aparecía ninguna flor y mucho menos un fruto. El rosal, que era muy amigable, quiso darle un consejo. Mira directo al sol, le dijo. Yo he mirado al sol a la cara y ya ves cómo he florecido. Creo que eres un rosal y solo te falta un poco más de luz y de calor para que florezcas. La planta lo escuchó y desde entonces, todas las mañanas miraba por largo rato al sol. También trataba de estirarse para que sus rayos la alcanzaran mejor. Pero nada, ninguna flor salía de sus ramas. Dice la parábola, que fue entonces cuando intervino al manzano. El rosal no sabe lo que dice, afirmó. En realidad, tú eres como yo, un manzano. Solo necesitas absorber con más intensidad el agua. Verás cómo en poco tiempo no solo vas a florecer, sino que también darás unos dulces frutos. Escucha lo que te digo, yo sé de qué hablo. La planta, que ya era un pequeño árbol, escuchó atentamente al manzano. Pensó que podría tener razón. Así, cada vez que lo regaban, absorbía la mayor cantidad de agua posible. Hacía un gran esfuerzo, pero no le importaba. Lo único que quería era dar frutos. Más que eso, quería saber quién era, y ser un manzano era algo que le atraía. Una parábola sobre el ser. Según esta parábola, pasó un tiempo más y nada ocurría. El árbol que no sabía quién era, ni daba rosas, ni daba manzanas. Eso lo llenaba de aflicción. ¿Qué clase de árbol era, si no era capaz de llenar de belleza y de aroma ese jardín? ¿Qué defecto era el que lo poseía, que resultaba incapaz de ser lo que era? En el fondo, se sentía inferior a todos. Un árbol que no produce nada, tampoco sirve para nada, se decía. Se mantuvo sumergido en la tristeza, hasta que al jardín llegó un búho, la más sabia de las aves. Lo vio tan afligido, que se posó en una de sus ramas y trató de entablar conversación. El árbol que no sabía quién era, le contó los motivos de su tristeza. Entonces el búho le pidió permiso para inspeccionarlo detenidamente. El árbol accedió, mientras todas las plantas observaban la escena con curiosidad. Después de recorrerlo de arriba a abajo, el búho nuevamente se posó en una de las ramas. Ya sé lo que ocurre, dijo, ante la expectativa de todos. No eres ni un rosal, ni un manzano, ni nada por el estilo. Tú eres un roble, y no tienes por qué florecer, ni por qué dar frutos como otros. Tu destino es crecer hasta el cielo y volverte majestuoso. Serás nido de las aves, refugio de los viajeros, y orgullo de este jardín. Al escuchar al búho, todos quedaron asombrados. El árbol que no sabía quién era, comprendió que se había equivocado, al querer ser como los demás. El rosal y el manzano estaban un poco avergonzados. Querían ayudarle, pero no podían hacerlo, porque el rosal pensaba como rosal y el manzano como manzano. Todos aprendieron la lección. Y fue así como éste se convirtió en el jardín más hermoso de la tierra, con el roble como parte fundamental. La segunda parábola, la flecha envenenada, una historia budista que te enfrentará a tu yo. Una gran reivindicación de Buda fue la de vivir el momento presente. Por ello, en sus enseñanzas, podemos reconocer algunos de los principios que hoy han dado lugar al mindfulness. Pero si observamos parábolas budistas, como la flecha envenenada, descubrimos que no hemos ido mucho más allá de lo que hace siglos fue este gran pensador. Una de las frases más célebres de Buda dice, no insistas en el pasado, no sueñas en el futuro, concentra tu mente en el momento presente. Así parece conveniente hoy hacer hincapié en este aspecto del budismo con la historia de la flecha envenenada. La flecha envenenada En una colección de textos formados por el canon Pali que son atribuidos a Buda y que tienen por nombre Mashima Nikaya, encontramos diferentes historias, incluida esta de la flecha envenenada. Al parecer, Buda se la contó a uno de sus alumnos más impacientes. El joven estaba deseoso por conocer respuestas a sus preguntas sobre la vida después de la muerte. Así que Buda le contó que una vez hubo un hombre que había sido herido por una flecha envenenada. Además, cuando sus familiares quisieron buscar un médico para que le ayudara, este se negó. El herido de muerte dijo que antes de que ningún médico tratase de ayudarle, quería saber quién había sido el hombre que le había atacado, a qué casta pertenecía y cuál era el lugar de origen del mismo. También quiso conocer su altura, su fuerza, el tono de su piel, el tipo de arco con que disparó y si su cuerda se había fabricado con cáñamo, seda o bambú. Así, mientras continuaba queriendo saber si las plumas de la flecha eran de buitre, pavo real o halcón y si el arco era común, curvo o de adelfa, murió antes de saber la respuesta a ninguna de sus preguntas. Más que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Buda. ¿Qué nos intenta decir la historia de la flecha envenenada? Suena bastante absurda la actitud de ese hombre en su lecho de muerte, ¿cierto? Sin embargo, llevando este caso extremo a otras situaciones de la vida, ¿no hay ocasiones en las que nosotros también nos comportamos como el guerrero herido? Tal vez de forma inconsciente, pero a veces nos centramos excesivamente en cuestiones que realmente son intrascendentes por miedo a afrontar las que sí lo son. Sin embargo, el meollo del asunto permanece desconocido mientras nos sumimos en asuntos poco relevantes para ese momento. Así, con esta historia Buda trató de enseñar a su alumno cómo la inteligencia a la hora de separar lo importante de lo prescindible para un momento dado puede suponer la diferencia entre vencer a una dificultad y ser vencidos por ella. Centra tu atención en lo realmente válido. No es que divagar no pueda tener sus beneficios, el problema es cuando este divagar sucede de manera constante, sin propósitos concretos. Es decir, cuando hay que resolver un problema, en ocasiones es mejor ir directamente al grano, dejando las ramas para otras especies animales. De lo contrario, es posible que solo consigamos que el problema se haga más grande. Ve paso a paso. En algunos pueblos se dice que oliva comida, hueso tirado. Este refrán tan sencillo viene a decir que una vez resuelvas un problema, te centres en el siguiente. A colación, viene también el célebre dicho popular de quien mucho abarca, poco aprieta. Deja fluir al mundo. También en muchas ocasiones, permitimos que demasiados asuntos nos influyan y ronden por nuestras mentes. Sin embargo, tal vez fuera mejor dejar fluir, es posible que de esta forma evitemos que nuestro cerebro se llene de desazón, ira, tristeza o frustración. Elimina lo innecesario. Volvemos a la sabiduría popular, que en muchas ocasiones es muy sabia y merece la pena escucharla. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. A veces pensamos que para ser felices tenemos que conseguir o adquirir aquello que nos falta. Sin embargo, cuando te acostumbras a vivir con lo básico y profundizas en su conocimiento, descubres que no hacía falta tanto. El amor de un ser querido es mucho más válido que cualquier posesión innecesaria, excesiva o cara. Dijo un día Leonardo da Vinci que la simplicidad es la máxima satisfacción. La parábola de la flecha envenenada de Buda gira alrededor de la misma máxima. Dos mentes brillantes. No hay mucho que añadir, ¿cierto? Recuerda, no seas amigo de los necios. Buda. Comparte el video si te gustó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.